Gracias, ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. Hasta hace unos días, la presidenta Dina Boluarte lucía con orgullo una joya de mucho valor en el exclusivo mundo de relojería suiza. Yo aprecio una imagen en la que la correa, el brazalete, es completamente de acero. Este de acá, el brazalete, vemos que es todo plateado también con un tipo de pulso particular de Rolex, que es el pulso Jubilé. Es el brazalete a lo que le llamamos nosotros. Por eso he podido determinar que no es el mismo reloj en las diferentes imágenes que puede presentar la presidenta. Mostraba sin empachos, a juicio de expertos, un reloj de marca Rolex de acero y bisel de oro blanco de 18 quilates, cuyo valor puede alcanzar los 8 mil dólares. Lo que se aprende en primaria, se pone en práctica en secundaria. Uno es de acero con oro, el otro es completamente de oro la caja y con una correa de cuero. O sea, tú has distinguido hasta 3 modelos de relojes Rolex en la muñeca de la presidenta. En actividad oficial, la presidenta acomoda esa otra joya cuya caja es de oro puro y brazalete de cuero. Parece que quiere dar la hora con su lujoso Rolex de 10 mil dólares. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Esfuerzo y trabajo que según Boluarte le han permitido adquirir en el tiempo este reloj de metal y oro rosado que luce sobre la solapa del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Tiene uno combinado cuando tiene acero de oro, de oro rosa, que es muy bonito, de 36 mil metros con números romanos. Ese es un reloj apetecido, bonito para una bonita colección. ¿Cuál es el precio de ese reloj? Ese reloj debe estar aproximadamente 14 mil dólares. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Y lo que quiero decir, he entrado al palacio de gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Y decir que no lo declaró porque era una joya de antaño, porque era una joya familiar o por razones personales, no es una justificación porque estamos hablando de un bien que tiene el valor de un auto. Es como llevar un carro en la mano. Chang asegura que Boluarte Segarra, la presidenta cuya muñeca política no se ha lucido a pesar de los costosos Rolex, está en serios problemas legales. De 2018 a 2022, Boluarte no incluyó en sus declaraciones juradas la posesión de uno o más joyas como los Rolex. Porque en el ámbito penal tenemos una falsa declaración en un procedimiento administrativo, pero además también podríamos tener el delito de enriquecimiento ilícito. Boluarte y su dispendioso gusto por los relojes de lujo lleva a uno en especial. Es este modelo Datejust. Cada eslabón es de oro rosado macizo de 18 quilates y posee brillantes en los números romanos 6 y 9. Un reloj que puede llegar a costar cuatro veces su sueldo de presidenta de la república. La versión de hombre del que usa nuestra presidenta. Este está hecho de oro con acero. Es un acero demasiado resistente, no convencional que utilizan los distintos relojes. Es un acero 904. Es mucho más resistente, más duro. Utiliza un cristal de zafiro. Este es el símbolo de Rolex, la coronita. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. 60 años cumplidos tiene la presidenta Dina Boluarte. Trabajó en el RENIEC desde el 2007 y fue nombrada jefa de oficina registral de Surco desde el 2015 al 2021. Con un sueldo de 4.400 soles. Esta boleta que Panorama presentó en exclusiva confirma que la hoy mandataria tuvo durante años un sueldo que no justifica la compra de uno o más Rolex. ¿Está prohibido, Romy, que funcionarios públicos acepten regalos, obsequios, dádivas durante la función pública? Por supuesto, está prohibido porque eso es un acto de corrupción. En enero de 2017, Boluarte asumió la dirección de bienestar social del Colegio de Abogados de Lima. El abogado Pedro Angulo, quien en 2022 se convertiría en su primer ministro, tomó juramento a la hoy presidenta de la República. Boluarte probablemente pasó muchas horas en esta modesta oficina que hoy contrasta con los lujos que ella dice son de antaño. Digo, es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren ya en temas muy personales. Muchas gracias. Los de antaño tenían antiguamente unos agujeros, unos orificios aquí dentro de la correa. Y eso cambió a partir del año 94, 95 en el modelo de ellas, que es el que utiliza ella. Bueno, entonces, el de ella no tiene esos orificios. El de nuestra presidenta definitivamente no lo es. La pregunta es, y creo que es la pregunta que queda en todos los peruanos y peruanas, ¿no? Es, ¿lo compró o se lo dieron luego de ocupar el cargo de presidenta o antes de? Y ella tiene que justificar igual cómo hizo para adquirir esa joya de tan alto valor, que es un vehículo prácticamente, con los ingresos que ella ha tenido. 16 mil soles es el sueldo de presidenta que mes a mes recibe Dina Boluarte desde diciembre de 2022. A la fecha, sus ingresos suman 240 mil soles, sin contar los escuentos de ley. Te felicito, Juanita, porque eres la 800 mil en pensión 65. Y a ustedes, hermanas, hermanos, nuestros hermanos mayores, nuestros yachachis, de ustedes aprendimos y seguiremos aprendiendo. Los tres relojes que los expertos han distinguido en la muñeca de Boluarte suman más de la mitad del total de sus ingresos como mandataria. Dina Boluarte no ha manejado un solo sol. Dina no tenía ni para los pasajes. El mejor ejemplo de su tan mentado cierre de brechas.